Las 10 bellezas chalchuapanecas junto a la reina saliente realizaron el tradicional recorrido en carretas típicas por las principales calles de la ciudad. Para este desfile lucieron coloridos trajes de fantasía. Pues esta preparación ha sido muy exitosa porque ustedes han visto este desfile que hoy se ha dado de la inauguración de las fiestas patronales de lo que es el municipio de Chalchuapa con el bello desfile de lo que son las carretas que este año me comenta que están cumpliendo 20 años de esa tradición y eso es lo que nosotros estamos fomentando de que esto se le siga dando vida para que nuestros hijos, nuestros nietos que sigan esta tradición. En esta ocasión se cumplen 20 años de esa tradición única que caracteriza al municipio de Chalchuapa. Las candidatas manifestaron sentirse emocionadas de formar parte de estos festejos que son en honor a Santiago Apóstol y San Roque. La verdad es que me siento muy contenta de ser partícipe de las tradiciones de mi ciudad, como lo es el desfile de las carretas. Es algo ya muy tradicional de Chalchuapa, creo que es algo de lo que se caracteriza bastante. Me siento orgullosa de formar parte de las fiestas patronales de mi municipio, ya que no todas tenemos la oportunidad de hacerlo y yo teniéndola pues quiero dar lo mejor de mí para poder llegar a la final y ganar. Las personas se hicieron presentes para disfrutar de esta actividad, luego de no llevarse a cabo por dos años a causa de la pandemia del coronavirus. El desfile de las carretas representa parte de la cultura y tradiciones de la ciudad del río de Jadeítas. Con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, punto noticias.